¡Espera, no voy con la letra! ¡Vale, no voy con la letra! Cual preso político nos suplico piedad Yo me sentí rico leyendo a calmas Hay que andar saliendo al suelo que se pisa Cortaré en mi botitas penas con una risa Por fin sube de prisa el rap combativo Se vacían misas, generos de la cotiño Ya no soy el niño que creía falso rap social Ahora si quieres mi respeto te tendrás que mojar No los podéis comprar, somos lo que toca Con la rabia de Pablo Escobar pasó de coca Y mis indignidades no digo que temo Con eso huevan mis sistemas a raperos ceros Perdí mi estabilidad a la franja de gaza Ejercuto mi venganza, ella paspa, no me caza No me arrodillan fulanas, escupo guerrilla urbana Antes que claudicarnos con la polla con la gente en casa Tener principios no es sencillo Si quieres perderlos aprende de Santiago Carrillo Sueño que secuestran a Anancio Ortega Y graban un discurso mientras una paliza de peca Chavales despiertas cuando protestamos Pero la revolución debe ir más allá de los cascos Con actos bastos, prendiendo más fechas Como el conflicto vasco, causamos miedo a la derecha Ya conviene un consolador con forma de visil Que no tengamos símil, también le pone a mí Rojos y carrados, estilo Andrago Pa' lo pasen en Coruña que denuncien a este charado Esto sigue Cuando se han convertido en heroneses corruptas Ven como malos se ocupa, así dice y mutan Cuando en el Congreso se digan en su cara Si con la crisis los millonarios aún más ganan Nunca quise ser un porterito premiado Sea el lobo que muerda, aunque me lo pague caro Pero un día la historia se girará Y sus mentiras no se aguantarán ni con sílabas Ese discurso con doble moral es demasiado tóxico Católicos con anuncios de prostitución en sus periódicos Hipócritas Poniendo anuncios de prostitución En periódicos conservadores Por obligación moral de heredero El rey se va de pujas, le invita al pueblo Estamos rodeados de escenarios sin alma Al servicio del imperio en su banca ensagrentada Muerte a la élite capitalista ¡Muerte! El menor que le llaman terrorista Soy Pablo Hasén el que no miente Mira como grito, arenas presidente Ya sabes que vale, le falla ¡Muerte! 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 Que dedicó odas a Stalin Pero que lo silencian siempre, ¿no? Solo les interesa el Neruda de poemas de desamor Y no el Neruda combativo Nuestra canción precisamente no es combativa Pero hace alusión a uno de sus versos Él dijo Me gusta cuando callas porque estás como ausente Y cuando ella se fue yo le dije Me gusta cuando te marchas Porque estás como ausente No solo de revolución vive el hombre A veces he ido a sitios Y me han dicho Hostias que yo Yo quería que solo cantaras canciones combativas Joder, me cago en Dios Tu vida no se resume solo a la revolución, ¿no? A mí me ocupan muchas horas pero yo también tengo desamores Yo también salgo de noche, ¿no? Y esta canción habla de una despedida Me gusta cuando te marchas porque estás como ausente Que no soy un sentimental, joder Garzón, cabrón Garzón, cabrón Tengo corazón No me llames pidiendo me volver Si estoy de resaca y me falta un revólver En mis sueños uso tu pelo como pañuelo Para limpiarme se ve el que llora lo que anhelo Con lujo, con lujo en la bolsa de tu lujo Y al acabar la vida, al final o de después, solo mirar las tumbas, preguntándonos quién es. La creencia es marcha, voy bien cubierto, me gusta cuando te marchas, estás como ausente. Por nada contigo he cortado mis venas, y nuestro nido podrido solo de unas extravalleras. Por nada no acercarse, sale parte, si me odias al menos no tengo clase. Digo con un ancho, descuadizando mi mente, me gusta cuando te marchas, estás como ausente. No me busques en la noche abierta, no, cerraré tus piernas como si fuera homo, matando para la mierda cuando estés tan cerca, como pa' jurarte que nunca más te abandono. He logrado ya confiar en la soledad, al fin y al cabo es la que mejor sobrevesar. Si me llamas, pues tal de coca es normal, que pongas palabras en tu boca, que luego la risaca va a borrar. Yo también ciego, me prometí cosas que ni siquiera quiero, Las despedidas son tan jodidas que así, cuando más guapa te di, es cuando me fui. Me cogiste del cuello, que era con río, yo cojo botellas del cuello y aquí sonrío. No negaré que me canchen a otras manos, aunque el amor siempre, siempre vuelva a desgarrarnos.